Así es que mis amigos, vamos a seguir adelante con toda la gente bonita que viene a acompañarnos Toda la gente de Sonido Siboney, la gente de Panela 97 Así es que, vamos a bailar amigos, que se vea la alegría Chino, sacan las camisas Chino Vamos a bailarlo Vamos a vendernos a una rica marimbita Todos a bailar Todos a gozar Con pirata, cholondrina, con la barca Ya se ha bailado Chaputín Colorado No solo para toda la familia Morales de Ancian Lupita Para Stephanie Bryan Los Julián de Cerveto Para su yerno Ya llegamos Para Nieves la Güera Al payuca C por ciento Jorge Frauso y el pirata El Santana ¿Dónde andas pancitas? ¿Ve qué es el sabor? Májica y cálita del video Confirmaciones Vargas Vamos a bailar Ya está bailando la cholondrina Ya está bailando la cholondrina Ya llegó el bola Ya llegó el bola Ándale bola Eh, 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 eh Ya está bailando el bola Ya empezó a bailar el bola señores Ya llegamos Ya llegó Marisol Y Juanita Cachaguao Toda la colonia El Salado Vamos a bailarla Así lo bailan los reyes La Paz Ven que se sabe Hoy no más Ya está bailando Ya está bailando la barca sonidera Ya está bailando el crico Míralo más Eh, 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 eh Pa' allá Pa' acá Ya se armó la rueda Ya se armó la rueda Ya se armó la rueda Vamos a bailarla Un cachito más con sonido Pirata Échale pa' atrás Ya está transmitiendo El bandolero Piratero Toda la gente que nos acompaña Ya nos acompaña Chipitulcos Toda la K28 Ándale Chorejitos Venga ese sabón Y toda la gente Cijonera ¿Dónde andas pancitas? Se ve Venga ese sabón Ya llegamos Ya está bailando Bolsa de Escociba Para Mayimó Para Garrido Para su compadre Luis Y Felipe Aguilar Donde los reyes La Paz Chino Vamos a hacer sesión Para mi canal El Brujo Hasta los rascacielos Long Beach Vamos a bailarla Venga ese sabón Vamos a ponerle sabón El Escociba Para mi Carlos Para Yasmín Departete Todos los locos Los niños sin amor Ya presente Recordándose Ya llegamos Toda la familia Valdés Valdés Eh 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 Ya llegamos Claro que sí mis amigos Por supuesto vamos a seguir avanzando Con más semitas Para toda esa linda gente Que nos está acompañando Queremos que se sigan divirtiendo De la mejor manera Hoy necesitan exclusiva Los reyes La Paz Hoy de parte del sonido pirata Saludando Dice aquí Saludando Para El El Cachis Ahí está saludo Para El Cachis Si nos acompaña Ahí está para Carlos Para Yasmín De pocos pero locos Los niños sin amor Independencia Ya llegamos La familia Valdés Magia y calidad en video Filmaciones Vargas Maciones Vargas Maciones Vargas Maciones Vargas Maciones Vargas Maciones Vargas Más Vargas Más Vargas Gracias.